Hemos atendido un hombre de 61 años en Torre Lodones. Se encontraba en su domicilio y en la zona exterior ha sido alcanzado por un rayo. Llevaba un paraguas en la mano derecha que ha sido la puerta de entrada y le ha producido quemaduras graves internas, con puerta de salida en los genitales y en la pierna izquierda. Afortunadamente se encontraba hemodinámicamente estable y una de nuestras unidades lo ha trasladado al Hospital de la Paz con un reaviso.